La Asociación de Periodistas Gráficos ha denunciado una nueva agresión. El pasado día de Reyes, Pablo Fernández Recamal. En su primera colaboración para producciones Totaneo, sufrió la agresión de un miembro de la carroza de los pastores. Joder macho, me ha roto el dedo de milagro, ¿eh? No tiré, coño. Joder macho, para la uña, puto carabelo. Ah, encima la cogido. Lo cogí. Aquí no olvidamos a patas y aquí no quedábamos. Ni jutaco. Con este, son ya cinco, los reporteros que han presentado denuncia por agresiones en el desempeño de su trabajo. Gracias. 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 Gracias.